Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami estoy candidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa bebé está buscando de mi bam bam En prueba de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Especí amor lento, después salvaje Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Y es que esa bebé es un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la pieza